Amandino, pase por aquí. ¿Qué le está dando a usted? Yo lo veo como más joven. Voy a cumplirte ahorita, ahorita, 7-6. Exacto. Oiga lo que le estoy diciendo, solamente despídanos y digan. No se vaya nadie, porque abajo las mesas están servidas. ¿Ok? Bendito Dios. No se vaya nadie, que abajo las mesas están servidas. Y faltas tú, y yo también. Vamos a inclinar nuestros rostros, tenemos nuestros corazones y vamos a darle gracias a Dios y les pedimos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te honramos, te alabamos y te damos las gracias, porque ciertamente usted es el único digno de recibir toda la honra, el honor, la gloria y el poder. Padre, gracias por tu divina presencia, Espíritu Santo, que nos ha visitado de una manera tan sublime, tan gloriosa, donde mi corazón está contento, mi alma contenta, feliz. Y gracias, Señor, por tu siervo, Padre, que tú nos has usado, y te ruego que tú nos sigas usando muchísimo más. Señor, gracias por la congregación, por nuestro pastor, Angel Díaz, Dios mío, y esta congregación victoriosa, aquí en la sinagoga, Juan 316. Señor, gracias, te damos. No hay más palabras que decir, sino gracias, porque tú eres fiel y verdadero. No hay diablo ni demonio que pueda prevalecer contra la iglesia que usted compró a precios de sangre. Señor, alabado, tú la edificaste en esta roca, en una revelación que las puertas del aire no prevalecerán contra ella. Muchas gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias y al pueblo que espera el Señor Jesucristo, dice, saludados unos a los otros, con los santo, y para abajo el que va. En el nombre de Jesús. Amén.